¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uepa! Una vez más Y esto es el grupo Los años de sabor Esto sí es copia Y dice Los Récords Presenta Vamos bailando por favor Y ahora viene Y se va a quito Y a todo creo Hoy es esta morra Hoy es esta morra Y esto es el grupo A ganar de los sueños de sabor Y una vez más Y un saludo da Para toda mi gente bailadora De México Y la Unión Americana A ganar de los sueños de sabor Y dice Y encontrarás Lo mejor de la cumbia sonidera Y ya se va Los sueños de sabor